Para pedirte protección, salud y por ti de nosotros, y por los que no volverá. Sin ir a volver a verte, te lo pedí en solaciones, pero muchos llorábamos, y diciendo que todo está mal acá. ¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Sí, no? ¡No! ¿Dónde está acá? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!